Los beneficios de una empresa en sus 8 años vienen dados en millones de euros por la función Por esa función, no es BT, perdón, no es BT Te piden estudiar la monotonía y los extremos de BT Te dice que el intervalo de T es 0,8, o sea que no te tienes que salir de ahí, más fácil ¿Qué hago? Pago la primera derivada Sería 3T cuadrado partido 4 menos 6T más 9 ¿Vale? La igualo a 0 Yo uso este pequeño truco para no tener fracciones Que sería multiplicado por 4 Las soluciones van a ser las mismas Tengo números enteros 4 por 6, vale Hago la ecuación de segundo grado Porque si lo haces con los números con 0,75 aquí te da lo mismo Esto es 24 Más menos 12 partido 6 6 y 2 Así que ya sé dónde la tengo que estudiar En el 2 y en el 6 A ver, te la ponen preparadita porque estos puntos están en el intervalo 0,8 No te van a poner puntos raros Entonces, hacer la derivada en 0 En 4, por ejemplo Y en 8 Que sería sustituirla aquí Que es la derivada En 0 da 9 Por tanto en este trozo es positiva En 4 da 12 Da menos 3 Que es decreciente Y en 8 33 Que es positiva Es creciente Entonces yo sé qué tiene En 2 tiene un mínimo Digo un máximo Y en 6 tiene un mínimo ¿Vale? No me piden la concavidad y la convexidad Pero yo la voy a calcular Igualmente Vamos a sacarlo un poquito La segunda derivada sería 6t partido 4 Menos 6 ¿Vale? Eso lo igualo a 0 Y me queda 6t igual a 24 Y t igual a 24 partido 6 Que es 4 Casualmente es el punto medio de las dos Pongo el 4 Pongo un número A la izquierda de la derecha Por ejemplo El 0 Y el 6 Por poner algo Y en 0 sería negativa Por tanto Está triste Y en 6 Sería 6 por 24 3 Positiva Es feliz Y en el 4 tiene un punto de inflexión Que no me lo piden Pero yo la voy a dibujar Así me lo piden Que la dibujen ¿Cómo la dibujo? Me hago una tablita Para la función Con los puntos Donde empieza y donde termina El 0 El 8 El máximo Que es el 2 El mínimo Que es el 6 Y el 4 Que es el punto de inflexión Y ojo cuidado Sustituyo la función 0 aquí Da 0 2 sería 8 en 4 2 2 menos 12 menos 10 Más 10 8 Para 4 4 al cubo Perdón 16 Menos Menos 32 4 Para 6 sería 6 al cubo partido 4 Menos 3 por 3 al cuadrado Más 9 por 6 Más 9 por 3 Menos 3 por 6 al cuadrado Más 9 por 6 0 Y para 8 Da 8 al cubo partido 4 Menos 3 por 8 al cuadrado Más 9 por 8 Da 8 Y la dibujo Como es de 0 a 8 Nada más Me quedo en el primer cuadrante Para 0 vale 0 Para 2 vale 8 Que es un máximo Para 4 vale 4 1,2,3,4 Que es el punto de inflexión Para 6 vale 0 Que es el mínimo Y para 8 vale 8 O sea que queda una cosa así Aquí tiene el máximo Aquí tiene el mínimo Aquí es Triste Aquí es feliz Y aquí cambia de esta triste Hasta feliz Hmm X Y Y Y Y Y Y Y Gracias.